Música Mira no mas que lindos ojos Que coquetea como flores Te juro que me desconozco Soy prisionero a dos amores Mira no mas esa sonrisa Se siente como una caricia Yo ya no encuentro la salida Las dos son parte de mi vida Como un ángel fuego que me da las cenizas Y la otra a mi perro en la infinita Estoy enamorado como loco aferrado A dos corazones Se que estoy condenado A vivir un infierno Tengo que decidir Estoy enamorado como loco aferrado Pidiendo razones Se salió de mis manos Otro amor que yo siento No se quiere elegir Estoy enamorado Enamorado y sin ti Romántico, mi hija Y recio, recio, integrantes Música Mira no mas esa boquita Me gustaría robarme un beso Ellas me llenan de alegría Las dos son parte de mi vida Unas son parte de mi vida Y la otra a mi perro en la infinita Estoy enamorado como loco aferrado A dos corazones Se que estoy condenado A vivir un infierno A vivir un infierno Tengo que decidir Pidiendo razones Se salió de mis manos Otro amor que yo siento No se quiere elegir Estoy enamorado Enamorado y sin ti Estoy enamorado Enamorado y sin ti Enamorado y sin ti